Básicamente se hizo un repaso de la historia que vincula al peronismo y a Perón en particular con el periodismo y con los periodistas, con los medios de comunicación en general, hasta tratar el tema de la ley de pautas, que actualmente hay cuatro proyectos de ley en la legislatura. Y bueno, en ese derrotero, ¿cuáles fueron los medios de comunicación creados por Perón? Como por ejemplo la Televisión Argentina, Canal 7 o la agencia de noticias TELAN, básicamente versos sobre esos temas. Son dos caras de una misma moneda, existe la política, existe el periodismo, existe el periodismo, existe la política. Siempre fue cuestionado o respetado el periodismo en función de su cercanía o su lejanía con los centros de poder. Esto es la política, por ende la relación es absolutamente simbiótica. En su momento se creía que la pauta publicitaria estatal era mala y la pauta publicitaria privada era buena en términos de ejercer el periodismo. Pero después se cambió este paradigma teniendo en cuenta que, por ejemplo, grandes multinacionales como Monsanto o Ibaiyer, podían opacar el discurso o evitar que se traten temas como, por ejemplo, los agrotóxicos. Así que desde ese lugar creo yo que hay un cambio de paradigma, pero va a ser muy lento el tránsito hacia una nueva forma de comunicarnos. Bueno, estuvimos hablando un poco sobre una propuesta que como integrante del Frente de Trabajadores de la Comunicación queremos hacer para debatir sobre la necesidad de una ley de pauta oficial. Y entendemos que es importante para lograr equidad en la distribución de la pauta. Esto va a dar transparencia también a la administración política de turno para otorgar la pauta publicitaria, que hasta el momento está como un manto de sospecha sobre por qué se entrega, quién se entrega, cuánto se entrega. Y creo que, bueno, un poco esa era la idea, transmitir ese concepto que desde el Frente proponemos, de involucrarnos un poco, porque con una ley de pauta seguramente vamos a tener también el sistema más transparente y va a permitir que a más personas puedan sostener medios de comunicación. Tramos en terrenos bastante delicados como hablar de la pauta publicitaria, los derechos de las audiencias, la democracia, y sobre todo la importancia de pensar en la diversidad de voces, porque es un aspecto que todavía, aunque parezca mentira en estos tiempos, todavía está en conflicto, en crisis. Y, bueno, creemos que es necesario continuar con este proceso de ampliación de derechos. Para nosotras, como el Frente de Trabajadoras de la Comunicación, es muy importante que se apruebe una ley de pauta, pero también sostenerla, fundamentalmente para sostener el trabajo registrado, para que no haya trabajadoras y trabajadores que hoy estén en el oscurantismo, que no sabemos si realmente son trabajadores que dependen, están en relación de dependencia con un medio, con un espacio. La diversidad también de escenarios donde hoy en el mercado laboral se está desarrollando esa tarea, las redes sociales, un montón de espacios nuevos y de trabajos nuevos que son necesarios regular y transparentar. Y, por supuesto, para las audiencias el beneficio que viene aparejado es que muchas más voces también estén reflejadas. Los espacios colectivos, los contenidos locales, el espacio para las cooperativas, son terrenos que fueron de alguna manera relegados y fueron perdiendo territorio, sobre todo en realidades como la nuestra, como la chaqueña, la de Corrientes, la de la región NEA.